Chal no ni junto Te ni junto Su ruse zap zap la col vena Chal col chal Ah, dos real col Tis ral col Chal tha Chal, khol te Chal, khol te Chal, khol Chal, khol Chal, khol Chal, khol Poo Has Khol Khol Chal ¿Hay un hirán? ¿Hay un hirán? ¿Hay un hirán? ¿Hay un hirán? ¿Los cosas? ¿Se? ¿Opa? ¿Se te harás? El hirán tiene un hirán Se te harás El hirán El hirán y 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